El mundo corre, avanza y sigue dando vueltas Mientras tirado ahí, no te has dado cuenta Tus lágrimas nada van a solucionar Tienes que reaccionar Es tiempo de cantar Es tiempo de bailar Es tiempo de amar En Dios podemos confiar ¡Levántate! No importa lo que estés pasando Aunque sea difícil No importa lo que estés sufriendo Aunque no sea easy Tú vas a vencer No te dejes caer Nunca está más oscuro que cuando va a amanecer No te dejes distraer En Dios puedes creer Fortaleza yo encontré en Él ¡Levántate! Get up, stand up Tú puedes ¡Levántate! Get up, stand up Tú puedes ¡Levántate!